Y hablando del cine, ayer se llevaron a cabo los premios Ariel 2022 que reconocen a lo mejor del séptimo arte mexicano en donde las películas Noche de Fuego y una película de Policía se llevaron la noche y es por eso que tenemos al experto de NMASMedia en cine, nuestro querido pollito Sergio Palacios. Bienvenido corazón. Bienvenido. María Elena Jesús. Desveladito, ¿verdad? ¿Se puso bueno? Un poquito y sí, de hecho, antes de hablar de lo que fue toda la ceremonia, y hablar de las películas de esta edición 64 de los premios Ariel, sí me parece muy importante destacar el discurso de la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Leticia Guijara, porque fue muy fuerte, creo que no lo estaban esperando. Ella dice tal cual, la academia no tiene recursos y tenemos que pausar. Y aprovecha esto para hacer dos llamados, básicamente. Primero, un llamado al gremio para unirse y resistir ante la difícil situación y también una exigencia al Estado para que garantice un piso parejo y garantice que haya recursos para que se pueda seguir haciendo el cine mexicano. Un poquito de contexto, pues venimos, recuerdan, de la extinción de los fideicomisos, afectó esto para los recursos. IMSCINE sacó el FOSCINE, este fondo de impulsos al cine, pero todavía no es suficiente, hay películas estancadas, sí está afectando un poquito la producción. Entonces, sí llamó mucho la atención este llamado. La ceremonia no fue el único llamado político, también se hizo presente el tema del llamado a la no militarización, se hizo presente el tema también de la violencia machista y de la ola feminista que hay en México para hacer frente a esto. Incluso la ceremonia abrió con Vivir Quintana, cantando Canción Sin Miedo, que se ha convertido en un himno en estas marchas. Y mucho de esto lo vemos reflejado también en las películas, en los temas. Si quieren, vamos ahora sí a hablar de las dos ganadoras, ¿no? A ver. La más ganadora fue Noche de Fuego. Sí se esperaba, pues era la más nominada. Y se llevó casi todos los premios en los que estaba, incluyendo el de Mejor Película, que era el más importante. Noche de Fuego trata un tema muy importante, que es el de la situación de las mujeres en la sierra y lo que tienen que hacer para proteger a sus hijas del narco que van y se las llevan. Y Tatiana Hueso hace algo muy interesante porque, de hecho, ganó también este Mejor Guión Adaptado, hace algo muy interesante porque todo esto nos lo muestra, pero sin mostrar sangre, sin mostrar las violaciones, sin mostrar nada de esto gráfico. Todo lo centra enteramente en los personajes, que son los importantes. Sentimos el terror a través de las niñas y de las madres que viven en la sierra. Otra película que fue muy ganadora, de hecho, ya cuando llegó el premio de Mejor Película, estaban empatadas, iban 6-6, prácticamente como si fuera un partido de fútbol, una película de policías y Noche de Fuego, hasta que el desempate llegó con la de Mejor Película para Noche de Fuego. Una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, también es muy importante, muy interesante, porque es una experimentación, trae un formato híbrido entre ficción y documental, y aquí habla de la precarización, la situación precaria de los policías en la Ciudad de México. Y lo hace tanto con actuaciones de Raúl Briones y de Mónica del Carmen, que de hecho ganaron Mejor Actor y Mejor Actriz, y la participación de los policías reales que ellos estaban interpretando. Algo que destacaron mucho, volviendo un poquito al discurso de Leticia Guijara, es la pluralidad y la diversidad que hay en el cine mexicano actualmente. De hecho, también platicamos con ella un poquito antes de que empezara la ceremonia, destacó esto mismo también con nosotros. y también demás realizadores, cineastas, actores, directores, hablaban de lo mismo, que hay una gran diversidad de temas, no todo son comedias románticas, ni todo es narco como mucha gente piensa que hay en el cine mexicano. Hay muchas realidades, muchas perspectivas. Si les parece, vamos a escuchar parte de lo que nos comentaron algunos de los realizadores. Refleja la riqueza, la diversidad, la pluralidad de temas que nos interesan, refleja la gran variedad de puntos de vista que refleja el cine mexicano, y a la final, pues una industria mexicana de cine poderosa, fuerte, que no se arrendró ante los duros tiempos que nos tocó vivir recientemente. Es una diversidad de voces y de visiones, y me parece que eso es justamente lo más valioso del cine mexicano, esa diversidad y que, pues nada, que cada vez descubrimos ahí más talento y más gente que está haciendo películas increíbles. Pienso que es una noche de fiesta para festejar nuestro cine, no solo es Noche de Fuego, son todas las películas increíbles que se están produciendo en México. Y pienso que no solo mi película, que hay más de una película que hablan de temas no resueltos, de temas urgentes, que es importante voltear a ver, es importante atender. Entonces creo que es importante entender que somos un país diverso, y entender que tenemos que abrir la puerta, tanto como cine mexicano, como academia, como público también, tener la oportunidad de recibir la misma oferta, porque de repente decimos que el público mexicano no ve cierto tipo de cine mexicano, pero también es que es muy difícil encontrarlo, es muy difícil exhibirlo. Interesantísimo, Sergio. Es que veíamos, y lo mencionabas, y lo platicábamos antes de entrar al aire, este momento de cuando entonan Canción Sin Miedo, y todas las voces que se han escuchado, porque son las personas que vemos a través de las películas, que también están exigiendo, igual que toda la sociedad, un poco de justicia, y esto se suma a todo lo que están demandando en recursos para el cine, porque no es posible que la cultura no tenga un espacio para el gobierno federal, para que se sigan apoyando estos talentos, y llevar el nombre de México más alto, porque todo es, por lo general, comedia romántica, y las películas palomeras, pero hay tanto, tanto que mostrar de México. Es lo visible, es parte de lo que nos comentaba, por ejemplo, Ángeles Cruz, que era la última persona que escuchábamos, directora de Nudo Mixteco, que de hecho ganó mejor ópera prima. Sí hay muchas voces, sí hay mucho talento. Ella, por ejemplo, su película, ella como mujer indígena y abiertamente lesbiana, su película habla de la sexualidad de tres mujeres indígenas que vuelven a su comunidad. Un tema que no se toca mucho, o si alguien lo llega a tocar, pues es diferente si te lo cuenta alguien que lo ha vivido. La perspectiva es diferente, y es muy importante que se sienta, o se vea esa voz auténtica para contar esas historias y poderlas reflejar, y que quienes no tienen acceso a esas historias las puedan ver reflejadas. Ella comentaba que, además del tema de los recursos, pues también está el tema de distribución. Algo que ha cambiado, no sé si recuerdan ceremonias anteriores de los premios Ariel que muchas veces la gente las veía y no identificaba las películas, porque solamente estaban en los festivales. Todavía hay problema de distribución para ciertas películas, pero ya hay también un poquito más de acceso, sobre todo por los accesos digitales. Quien no, no sé si recuerdan, cuando salió una película de policías, cuando salió Noche de Fuego, pues fueron temas de conversación y mucha gente ya las vio. Entonces, sí va avanzando, va avanzando ese tema, va avanzando la representación, va avanzando la diversidad, cada vez vemos más historias. Mencionaba ahorita lo de Nudo Mixteco, pero también están, no tenían nada que ver una película con otra de las nominadas. Todos eran temas completamente diferentes. Además de Noche de Fuego, una película de policías. Y qué maravilla, porque hay diversidad. Estaba, por ejemplo, Cosas imposibles, que esta es una historia más esperanzadora de la improbable relación entre una señora que acaba de perder a su esposo y un joven. No te imaginas cómo empezaría esa relación, pero encuentran un punto común en la soledad y es una historia muy esperanzadora, lejos del pesimismo que alguna gente llega a relacionar con las historias. O está el otro Tom que habla sobre niños con trastorno de déficit de atención y la negligencia que puede haber con la sobremedicación, porque les recetan medicamentos que a veces están prohibidos hasta para deportistas o para los mismos adultos. Entonces, sí hay una gran diversidad de temas. Y si te vas a ver los cortometrajes, empiezas a ver más. Hay muchas voces y parte del llamado es por eso. Quieren que todas las voces sean escuchadas, porque el cine se convierte en un reflejo de las distintas realidades que son y se convierten en un documento histórico. Cuando volteas hacia el pasado, pues te cuenta qué es lo que se estaba viviendo en ese momento. Muy bien. Perfecto, Sergio. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.